Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis armónico en este caso de Jan Steps de John Coltrane y vamos a analizar la primera vuelta de la línea que ha hecho Paul Chambers en la primera grabación de este tema y está escrita específicamente para el bajo por lo tanto está en llave de FA y leeremos cierto una octava más arriba de lo que realmente suena ahora sí que está aquí y el acorde es sí entonces es fundamental o número uno re siete la es la quinta re fa la sol en la fundamental de sol FA de SI bemol sería SI RE FA natural entonces sería la quinta ¿ya? entonces aquí tenemos que está en SI bemol y hay un MI bemol perdón sí hay un MI bemol sería SI RE FA ok, sería la cuarta ¿ya? vamos a escribir como decía del 1 al 8 no fuera de la octava porque ahora estamos hablando de la línea del bajo ¿ya? por lo tanto influye e incide directamente en el acorde cambia el acorde en el caso de cambiar el bajo entonces MI bemol de SI bemol vendría siendo la cuarta pero como está en este tiempo en el tiempo del alzar del siguiente compás entonces en realidad lo que sucede es que este acorde se transforma en el que va aquí por lo tanto no es cuarta de este sino que es uno del acorde que viene luego bajaremos por la escala de MI bemol max 7 porque está SI bemol 7 que sería el quinto grado ¿cierto? bueno, después podemos hacer el análisis de Jan Steps de la melodía tal cual lo hemos hecho con los otros repertorios Jazz Friends, Autumn Leaves y All The Things You Are entonces MI bemol 7 va entonces por la escala de MI bemol MI bemol max 7 1 7 lo voy a escribir 7 así ¿ya? para que sepan que es la séptima de la escala es la escala mayor séptima mayor ¿ya? pero lo voy a escribir con el 7 natural tendríamos la sexta tendríamos la MI sol si la quinta ¿ya? y tendríamos la primera acá la fundamental de la la séptima de la el RE7 con un bajo en el FA sostenido es un bajo en la tercera RE FA tercera de RE7 la sería la quinta aquí en el RE7 que está sonando el bajo no toca ni la fundamental ni la séptima sino que solamente toca la tercera y la quinta entonces podemos ir sacando ideas esto no pretende ser una cátedra de de cómo se tiene que hacer ¿ya? esto es como se dice que Paul Chambers improvisó esta línea no la escribió o sea no se sentó y dijo esto voy a hacer sino que se la voy a escribir sino que se sentó y la tocó si es verdad no sé pero ahí se la dejo ¿ya? entonces lo que él hizo fue aplicar si escribiera así o así aplicar el digamos el conocimiento que él tenía y eso es lo que tenemos que hacer ir viendo ir sacando conclusiones ir sacando ideas ¿ya? entonces porque yo también me puedo equivocar en el análisis como ya lo he hecho y ahí hay una persona que me está corrigiendo fantástico porque nos ayuda a todos ¿ya? esto entonces sol fa quinta mi bemol uno de mi bemol fa sostenido con la sostenido sería la tercera ven aquí ya me estaba equivocando es do sostenido porque estamos en la llave de fa ¿ya? dos sostenidos ¿sí? entonces fa la do es la quinta y si se fijan aquí utilizó la misma idea que aquí solamente que los acordes no eran los mismos no era si re sol si bemol sino que eran sol si bemol mi bemol y fa sostenido pero ocupó la misma idea de uno cinco uno cinco y acá de nuevo lo que hace es adelantar el si con la fundamental ¿ya? pero ahora lo que hace es decir si re fa quinta fa ehm si de nuevo fundamental quinta de nuevo pues eso tenía hasta ahí luego fa natural uno de fa menor sol sol dos ¿ya? recordemos que hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho porque son líneas con giros melódicos la línea del bajo es una voz de la armonía ¿ya? entonces aquí decimos fa sol la bemol es la séptima que vendría siendo en este caso la séptima menor ¿cierto? si re fa la bemol séptima menor ahí está y luego si bemol la bemol si bemol que sería la fundamental ¿ya? es decir que para un acorde por ejemplo aquí tenemos otra idea cuando tenemos un segundo quinto segundo quinto este es un segundo fa menor quinto si bemol de mi bemol ¿cierto? podemos utilizar este dibujo uno dos siete uno ¿ya? uno dos siete uno podemos utilizar ese dibujo son ideas mi bemol sería el uno de mi bemol mi sol si bemol la quinta importante siempre uno cinco siempre tienen que estar en el bajo importante cuando uno toca el bajo tocar el bajo nos cuesta a todos a veces cuando queremos tocar más notas ¿ya? pero es importante tocar el bajo y el cuarto de la escala de mi bemol también ¿ya? que es perdón 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 ya me estoy equivocando ¿no? la tercera aquí está la tercera y volvemos a la tónica es decir ahora sí tenemos un arpegio de mi bemol mi bemol si sol mi bemol está como quebrado el arpegio ¿cierto? hace mi bemol si bemol sol mi ¿ok? luego la que sería uno la re re aquí tengo yo una pequeña una pequeña intuición de que en realidad este re no sería la cuarta de la ¿ya? no sería la cuarta de la sino que ya está de alguna manera preparando el re 7 puedo estar equivocado ¿ya? pero como el análisis es mío lo voy a hacer así uno dos tres pueden haber distintos análisis ¿ya? así que ustedes ven ahí como le acomoda mejor la idea es que ustedes lo lo vean uno de sol dos tres uno después dos sostenidos sería aquí mi tercera ¿ya? que es la tercera menor uno tres uno uno fa la do el quinto ¿ya? luego si uno re fa quinto de nuevo si uno de nuevo fa quinto aquí se repite una vez más lo que lo que estaba ahí arriba acá uno cinco uno cinco tu ri ti pero el uno en la octava y luego tenemos el fa que sería uno dos la bemol sería la séptima si bemol sería el uno mi bemol sería el uno mi sol si el quinto tercera y fundamental de nuevo tenemos el mismo dibujo uno cinco tres uno y luego uno do mi tres uno tres uno y este do está pensando es una aproximación cromática ¿ya? este sería el quinto bemol bemol quinto ¿ya? porque fa sostenido tiene do sostenido pero aquí yo diría que está pensando más en el otro ¿ya? como una aproximación cromática del si que viene allá arriba espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribir al canal de youtube y de facebook chau chau